¿Sabías que el Hospital Universitario Erasmo Meos tiene un laboratorio clínico dotado con la tecnología de punta para garantizar resultados óptimos y seguros? Así además cuenta con personal profesional, altamente calificado, comprometido en prestar una atención integral a sus usuarios. En este video queremos contarles cómo y más sobre este servicio. El Laboratorio Clínico del Hospital Universitario Erasmo Meos es un laboratorio de alta complejidad especializado y cuenta con equipos de tecnología de punta, certificado y de referencia para el departamento. Líder en innovación, diagnóstico, docencia y participación de proyectos de investigación. Influimos positivamente en el sector salud para contribuir al bienestar de individuos y comunidades. El amplio portafolio de pruebas de laboratorio clínico comprenden áreas de biología molecular, inmunología general y especializada, hematología y coagulación, uroanálisis, coproanálisis, microbiología automatizada y microbacterias. Los servicios ofrecidos van desde pruebas de rutina hasta pruebas muy certificadas, como pruebas moleculares para el diagnóstico integral de patologías de diferentes complejidades. El sistema informático del laboratorio clínico es un sistema que abarca todo el proceso, desde el momento de la recepción de la muestra hasta la entrega de estos resultados. Para la entrega de estos resultados a pacientes ambulatorios se ofrece el envío por correo electrónico, la entrega al paciente personalmente o a un tercero con la debida autorización. Nosotros contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario que está conformado por bacteriólogas, auxiliares de laboratorio, auxiliares administrativas, facturadores y personal de servicios varios. Es un personal que está muy comprometido con la humanización mediante la integridad, la honestidad y el respeto hacia nuestros usuarios, haciendo cumplir sus deberes y sus derechos, garantizando también lo que es la calidad de estos resultados para que sean de apoyo diagnóstico al medio. Ya regresamos con el informativo Televilla, comuníquese con nosotros a través del 315-8386-118 y por nuestras redes sociales como Televilla Canal 8.